Ya está mal, ¿no? Sí, sí, no, venga, venga, venga. Pues abrázame como tú quieras. Nomás no me agarres. Apachúrralo. Menos. Ok, no quiero decir nada, pero me van a saludar ustedes rápido, los demás y todo, porque se rompió una taza. Se rompió una taza. Cada quien para su casa. Y yo me voy a ir a echar. A desparramar. No, ahorita saludo a todos, no se preocupen. Pero rápido, porque se rompió una taza. Les quiero decir lo que dijo Alibaba. Que esta belleza se les va. Encantado. Gracias por venir. No llores, no llores. Bueno, llora. Entre más lloras, menos meas.